Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a ver los nuevos War Scrolls de Iron Yawd. Vamos a ver un momento el artículo de Community simplemente por una pequeña aclaración. Podéis descargar el pdf desde el artículo, desde la sección de descargas y bueno aquí tenemos lo que son las miniaturas, ya dos miniaturas de las nuevas. Esta miniatura tiene por decirlo tres tipos de montaje, aquí ya veis que son distintos y bueno luego comentamos todo. Ahora tienen estas tres miniaturas, o sea este y sus variantes tienen en vez de la tabla de degradación es el momentum, la tabla de momentum que le pone. Así como vemos otros bichos que tienen degradación se van degradando, este según el momentum, es decir, están todas las heridas que reciba, sino que tiene aquí el momentum score, que bueno vamos a explicarlo porque ya lo dejamos para luego. Nos dice esta unidad tiene un momentum score, un número, un marcador de momento que afecta a sus valores representados por el asterisco para esta unidad que se ve en el momentum en la tabla de abajo. Al inicio de la batalla esta unidad tiene un momentum score de uno y cada vez que esta unidad termina de correr o de cargar añades un de tres a su momentum. Esto es importante, sobre todo lo de cargar. Dice que esta unidad, o sea que el momentum score de esta unidad nunca puede superar seis y también nos dice que al final de cada turno restemos uno al momentum, hasta un mínimo de uno. Con lo cual con esta unidad vamos a querer correr, cuando no podamos, por ejemplo, si no vamos a poder cargar al rival, pues correr, va a ser interesante. Y luego también si podemos cargar, perfecto. Y si podemos cargar varias veces en un mismo turno, también perfecto, porque esto nos va a permitir ganar puntos adicionales. Ya sabéis que Iron Yaw permite también, pues permite mover pero no correr en fase de héroe, pero permite cargar en fase de héroe, con lo cual por un punto de mando, con destructores poderosos. Así que esto nos va a dar una idea por donde podemos sacar puntuaciones de aquí. Así que son cosas interesantes esas. Luego, aquí, bueno dice que estas unidades, además es común para todas, si tiene un momentum score de cuatro o más, la unidad puede cargar incluso si corrió. Entonces ya sabemos que si tenemos un momentum score de tres, directamente vamos a correr, porque al correr vamos a ganar un D3, por lo tanto ya tenemos ahí asegurado la carga. Así que, importante eso. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nos dice aquí que, sabéis que bajamos, decimos que bajamos un punto. Aquí nos dice, Here we come, durante la primera ronda de batalla, no restes uno al momentum score de las dos maugruntas, hasta el final de, o sea, como bajarías al final del turno. Y esto es si tienes el regimiento, perdón, el regimiento, no, el ejército de renombre. Os hablo aquí que en el Downbringers, en el libro 2, en el Reino del Bruto, pues también da aquí reglas para la estampida de gruntas, que es un ejército entero de renombre, que bueno, que da reglas nuevas, adicionales aquí. Bueno, adicionales, no distintas. Es como lo que vimos ayer de logro. Así que, bueno, esto ya lo veremos cuando tengamos el libro, a ver qué es lo que aporta. Están, que este nuevo, o sea, estas nuevas reglas, con sus gran estrategias, sus artefactos y todo esto. A ver qué es lo que hace. Y ahora vamos ya a lo que son los warscrolls. Ya no me lío en el PDF, tenéis más cosas por aquí, cosas de pintura y, bueno, así, son 20 y algo, 28 páginas. Pero vamos a ir a lo importante. Los maugruntas, tenemos tres tipos. Hay uno, este es héroe, el siguiente que vamos a ver es behemoth, es decir, es monstruo, pero con rol behemoth. Y tenemos también otra variante más, que es behemoth, pero si este, si el Tugboss, este que tenemos aquí delante, si este es nuestro general, el otro se convierte en batteline. Y por lo tanto, podríamos llevar una unidad incluso con varios. Bueno, no es single. Es decir, este sí que es single, el siguiente también, pero el tercero no. Es decir, el peor, más barato, no lo es. Y eso es importante, porque nos permite también tener lo que es una línea de batalla adicional y aparte nos puede convenir en algunos casos. Y en el ejército de renombre, casi seguro que ahí va a tener también reglas interesantes. Pero bueno, vamos allá. Esto es como una mínima ocrusa, ¿vale? 380 puntos, si no me equivoco. Luego lo vemos, pero 380 puntos creo que son. 14 heridas, salva el 3, mueve 9, va mejorando según mejora lo que es el momentum. Y coraje 8. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo que es el líder, tiene 6 ataques, 3-3-1-2. Es decir, como un megaboss un poco peor. Los Mighty Tusk son 2 ataques a 3-3-3 daño 1-3 y va mejorando hasta 1-3-3. Recuerda también que se le puede dar el buffo del War Chunter y alguna cosa más que también se le puede dar. Y luego, los Trampling Throttles, que son, bueno, es parte también de la montura. 4 ataques a 3-3-1-1-3. Y los Kill Chopas, que son estos señores que van aquí a los lados, pues dos ataques a 3-3-1, daño 2, que está mejorando hasta menos 3. Así que, bueno, esto es lo que es el perfil. Tengo que echar cuentas. Creo que no está tan cercado a la Mau Cruza. A lo mejor, con el perfil completo, podemos decir que ya mejora y que está más próximo por el tema de los puntos. Pero así de primeras, pues bueno, tampoco es tan impresionante lo que es el daño que puede hacer si no tiene el momentum un poco subido. Así que importante a la hora de tenerlo, es decir, de que no te carguen ya de primeras, porque así lo que te interesa es poder cargar con él, por lo menos, para poder ganar ya el 1-3 iniciales. Pasar de 1 a 1-3-1, que la media es unos 3, con lo cual ya podemos estar en este nivel. Y si tenemos suerte, nos sale una tirada grande, pues ya pasamos a 1-3-2, por ejemplo, el menos 2 al perforar, y ahí la cosa empieza a mejorar bastante. Aun así, son pocos ataques en general, en general, para mi la altura que es. Por lo tanto, vamos a, ya os digo, tendré que hacer otro vídeo en el que haremos algunas cuentas para ver, quizás no tanto, este a lo mejor lo comparamos con la Mau Cruza, teniendo en cuenta la diferencia de puntos también, pero hay otros que los siguientes, sí que son más interesantes comparar con Gregruntas, con otros buffos y cosas así, ya lo veremos. Aquí, por cierto, si os preguntáis dónde tiene el arma, lo tiene aquí. Va agarrado a las cadenas, pero el arma lo lleva aquí detrás. Entonces, ¿qué tiene? Lo del momentum, te dice que si carga, repite las cargas de los Mau Cruza en el campo de batalla, no tiene rango. Y luego tiene que si el momentum es 4 o más, bueno, esto es igual para todos. Si tiene un momentum es de 4 o más, esta unidad puede cargar incluso si corrió. Por eso os decía que tener un momentum ya de 3, si empecé. En el momento que tengáis 3, directamente vais a correr, porque al correr ganáis un de 3 adicionales y luego en la carga otro de 3 adicionales, con lo cual ya os vais a poner en 6 fácilmente. Pero ya os digo que esto es para jugar con Kalman, es decir, esto ya nos dice que hacer un alfa en turno 1 no nos va a dar los puntos suficientes para pegar al máximo y luego recordad que nos van a ir bajando, salvo que tengamos aquello de que en ronda 1 no baja, pero la siguiente sí, así que hay que gestionarlo bien. Más cosas y las reglas que no sabemos de los ejercicios de renombre. La embestida monstruosa es interesante también porque nos va a permitir una segunda carga. También que tener en cuenta contra lo que vayamos. El carpet de paz escoge una unidad enemiga con una característica herida de 4 o menos, que te da 3 pulgadas y tira un dado. Si la tirada es menor que el momentum score, que tenemos aquí, es decir, ya que nos la jugamos al dado, según lo que tengamos, esa unidad sufre una herida de mortales igual a la tirada. Necesitamos 4, por ejemplo, momentum score, pues nos sale un 2, pues hacemos dos mortales, sufre un número mortales igual tal, y de forma inmediata puedes intentar cargar con esta unidad. Entonces, si nos sale bien, podemos hacer una carga. Dice, con esta unidad carga puede atravesar miniaturas que tengan características de heridas de 1 o 2, como si pudiera volar. Con lo cual, ya solo que nos permite una segunda carga, aunque no podamos pasar por encima del enemigo o lo que sea, ya nos viene muy bien, porque esta segunda carga nos da puntos adicionales, es decir, nos da daño adicional. Nos sube aquí en un momento un score, que luego al final del turno nos va a ir bajando, con lo cual lo tenemos más alto y más daño. Así que es interesante. ¿Qué tiene el maugrunta? Pues es un behemoth sin más. Pierde dos ataques aquí. No da lo de repetir. Si cargaba, repetía. Y por lo demás es igual. El perfil es igual. Son 270 puntos. Aquí, ya os digo, todo esto igual. Tiene la misma embestida monstruosa. Todo igual. Cuesta menos. Primero, porque no es héroe. Este al ser héroe, en este caso lo podrás equipar, con lo cual ahí podrás mejorar bastante. Puedes meter un destructor. Yo creo que este, que ellos sepan, es un tusk boss. Es decir, es genérico, no es de renombre. Con lo cual lo puedes equipar y por eso también es más caro. Puedes meter un destructor, por ejemplo, y bueno, destructor es solo para megaboss. No sé cómo estará adaptado. En el siguiente vídeo lo vemos bien. Para la hora de los objetos, no sé si hay objetos que se le puedan meter esto. Creo que no. No sé que los objetos ahora mismo no tiene objetos para ponerle, pero claro, estará pensado para cuando metas en el regimiento, perdón, jugar con el regimiento. Cuando metas en el ejército de renombre, que ahí lo puedas equipar mejor. Entonces ahí está un poco la gracia, de que a lo mejor en un ejército de iron yao puro no lo lleves a este, pero sí que puedes llevar a lo mejor a alguno de estos. Bueno, este es lo que tiene también que salva a 4, que me olvidaba. También cuesta menos porque salva a peor, salva a 4. Entonces aquí lo que habrá que ver es si realmente este bicho te compensa tenerlo, en vez de tener, por ejemplo, unos goregruntas. Porque unos goregruntas también los puedes buffar, puedes darle daño adicional. Hay también una cosa para darle mortales también, o sea, las unidades. Entonces habrá que ver que una comparativa si realmente compensa más. A lo mejor uno de estos podemos llevar. De hecho, es Vegemon, no nos rompe lo que es el Battle Regiment, por ejemplo, si lo queremos hacer. Y bueno, la embestida monstruosa también está bastante bien. Se puede jugar con él. A lo mejor mandas unos cerdos delante, o otra cosa, si juegas a lo que es alfa. Y este, pues, en el primer turno corres para ganar puntos, y los intentas estampar en otro turno. Este, pues, hace la táctica, por ejemplo, de quedarte en el medio, o de coger un objetivo, o así. Y luego ya llegarás ganando otras cosas. Hay varias tácticas, hay varias formas que tienes ahí de gestionar. Luego, Maugrunta Gougers, o Gougers, o como se llame. Dos heridas menos, arma 4 también. Y aquí ya veis que pierde dos ataques de los de abajo. No lleva a los dos tíos aquí a los lados, sino que tiene lo que es el Goregrunta este grande. Vale 180 puntos. Es decir, unos Goregruntas cuestan 170. Ahí es donde hay que gestionar. Pero tiene una cosa muy importante. Por eso digo que este, a lo mejor, es interesante al menos llevar uno dentro de un ejército Iron Yao. Y ahora veremos por qué. Tiene 4 ataques, 3, 3, menos 1, 2. Dos ataques a 3 estreses, menos 3, daño, un de 3, hasta un de 3 más 3. Y 4 ataques a 3, 3, menos 1, un de 3. Vale, esto es lo que tenemos. Tiene también lo de que, también el momentum, que veíamos aquí. Al que puede correr y cargar si tiene 4 más. Y puede llevar a cabo una embestida monstruosa que es distinta a los anteriores. Dice, solo una miniatura de esta unidad que haya hecho un aumento de carga puede llevar esta embestida monstruosa. Esto nos lo aclaran porque podemos tener esta unidad reforzada. Como decíamos, si tenemos a este como general, este se vuelve battle line. Y tenemos una battle line que podemos reforzar. Podemos tener dos o tres miniaturas aquí. Entonces nos dice que solo una lo puede hacer. Escoge una unidad enemiga con característica herida de 1 o 2 a 3 pulgadas de esta unidad y tira un dado. Si a ti das menos que el momentum score se aplica el efecto pegar último. Y esto de pegar último es muy importante. ¿Qué pasa? Que nos la jugamos también al dado, porque claro, depende del momento que tengamos, pero cuando a lo mejor gastamos ya otra embestida monstruosa, no sé, con una macruosa, con el maugrunta principal o lo que sea, pues a lo mejor con este queremos gastar esta. ¿Por qué? Porque hacer que una unidad enemiga pegue último, teniendo en cuenta que tenemos... Imaginad que hacéis una carga múltiple, cargáis a dos unidades y decís, bueno, esta no me la cargo. Y a lo mejor le cargas con dos unidades. Entonces intentas hacer que pegue último y dices, bueno, pega último y ya está. Ya no tengo problema. Entonces empiezas en el otro lado, que a lo mejor ya matas, activas aquí, el otro pega último, por lo tanto vuelves a activar, elimina esta unidad y con eso puedes hacer que el enemigo no pegue. Hay que gestionarlo y también depende de lo que es el enemigo, la pegada, el aguante y todo eso. Pero está bastante bien la habilidad hace. O sea, el pegar último siempre es una habilidad muy poderosa. Aquí el problema es que también te la juegas. En que otros, un trillor, por ejemplo, te lo hace al tres más, bueno, pues también haces la tirada, puedes gestionarlo un poco mejor en ese sentido. ¿Qué pasa? Que si tienes un cinco, es como si fuera un tres más, entre comillas, haciendo la comparativa. Así que 180 puntos. A lo mejor lo que digo, lo metéis en un ejército que sea Iron Yao, que no tiene que ser el de renombring, el de renombre posiblemente lo metáis porque es Battle Line. Lo podéis llevar como Battle Line, que eso es interesante. Así que bueno, por ahora, interesante la miniatura. Arboid, Big Boss. La verdad que esta miniatura no me parece demasiado interesante llevarla. ¿Qué tiene? Pues seis heridas, salva tres, mueve cuatro. Vale, cinco ataques, tres tres, menos uno dos. Perfil así genérico. Dice que añade uno al lo que es el impacto este de los escudos que hacen los Arboids, mientras esté a 12 completamente de esa unidad. Ya luego vemos lo que es. Dice que esta unidad puede hacer rally hasta dos veces. La segunda vez es gratis a unidades de Arboids. Y la segunda vez eso no se gasta. Y lo hace al cinco más en vez de al seis. Bueno, nos da un rally mejorado al cinco más. A ver, esto está bien si juegas contra un ejército, por ejemplo, de disparo, o si lo que haces es que el rival te pega y tú ahora te retiras y en tu turno, perdón, y en el siguiente turno, que puede ser el turno rival o en el tuyo si tuviste doble, devolver miniaturas al cinco más. Que claro, que cada miniatura que devuelvas son dos heridas. Y ahora los Arboids salvan al tres en vez de al cuatro. Entonces puede estar bien por ahí. Pero aún así, no sé, me parece un poco caro, porque realmente los Arboids te va a interesar tenerlos ahí en combate. A ver si los retiras. Es un poco lo que te hace, no sé, Khorne lo retira, pero luego hace el movimiento para trabarlo de nuevo. Y aquí no lo puedes hacer. Entonces a mí no me termina de convencer mucho para llevar a este héroe así como tal. Ya veremos si luego tiene algunas, no sé, algún artefacto o alguna cosa así que lo mejore, pero de primeras no me parece especialmente bueno. Zogrok Ambilsmasa. Te ya me parece bastante más interesante. Es personaje único, de renombre, no se puede repetir. Siete heridas, salva al tres, coraje ocho, mueve cuatro. Puede ir armado con dos armas. De hecho, lo viéramos en el propio artículo. Puede llevar el Skull Cruising Basa o el Guard Smashing Chopa. Entonces nos dice aquí, uno de los dos, perdón. Si efectivamente, Guard Smashing Chopa o Gruntatons, perdón. Esto es el que cambia. El Skull Cruising Basa siempre lo tiene. Y aquí el giro entre uno de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten estas dos armas? Bueno, veis que la más pegona es el Guard Smashing Chopa. Que diréis, bueno, es mejor llevar esa que la otra. Bien, pues que el Gruntatons realmente te da una ventaja. A ver, vamos a ver. Lleva al acompañante, que es el que hace en el Raming Head este. Bueno, tres ataques a 3-3 sin daño 1. Es un poco ahí anecdótico. Le pudieron haber puesto algo así un poco más interesante, pero bueno. Nos dice, ¿qué es lo que hace? En tu fase de héroes, coge una unidad Iron Yao completamente a 12 esta unidad. Y dice, añade 2 a la tirada si vas con Gruntatons. Es decir, las tenacillas que lleva. Si llevas este arma en vez del potente, añades 2 a la tirada. Dice que al 4 más, las... Bueno, que los eises hacen una mortal adicional al daño, para resumir. Entonces, vas al 4 más si llevas el arma buena. Y vas al 2 más si llevas el arma mal, el que hace menos daño. ¿Qué sucede? Que el arma buena son dos ataques a 3-2, menos 2 daño 3. Dice, bueno, es una miniatura ya que con esto ya tiene algo de pegada. Ya no te puedes hacer cada 6 sin más, o tienes que intentar matarlo porque si no te puede pegar bien. Bueno, son 6 heridas lo que te puede hacer. ¿Qué pasa? Que si saca un 6 con alguna de estas armas, o sea, con alguna de estos ataques digo, uno de estos dos ataques y saca un 6, te quita el ward para el resto de la batalla. Es una mecánica muy fuerte quitarte el ward. Pero claro, es sacar un 6 en dos ataques que tiene. Con lo cual ya no es tan fácil. Por lo tanto, a mí me gusta más que en vez de ir al 4 más para dar mortales al 6, ponérselas al 2 más. Es solo una unidad, pero lo haces al 2 más. Es decir, juegas un poco más seguro hasta decir, voy a buffar esta unidad. Y aquí por eso os decía antes que había que ver si realmente compensa más los goregruntas en algunos casos, o compensa más llevar más goregruntas por el tema de los ataques. Cuando vas a dar mortales adicionales, no es lo mismo dárselo a una miniatura que dárselo a dos. No es lo mismo dárselo a una unidad de goregruntas que se aturan también, tiene muchísimos ataques, que a una unidad que tiene menos ataques. Lo mismo con el más uno al daño que puede dar el ward chanter. Por eso veremos algunas combinaciones de daño en el siguiente vídeo, para ver realmente dónde cunde y qué rendimiento lo podemos sacar. Así que bueno, esta sí que me gusta, me parece bastante interesante, sobre todo esta habilidad. La de quitar los wards, ya te digo, es una miniatura que mueve poco, tiene siete heridas. Puedes poner un poco de apoyo a lo mejor en ejércitos que juegan con art boys, brutos o así. Te puede ser más interesante intentar mezclarlo por ahí. Y bueno, ya veremos también eso, lo mismo que dije antes. Qué reglas traen adicionales, lo que es el libro con ejército de renombre. Porque ahí a lo mejor hay cosas también que le pueden dar más supervivencia o alguna cosa interesante adicional. Habrá que esperar ahí, pero dentro de Iron Jaw yo lo veo viable ahora mismo. Luego, bueno, cuesta también 160 puntos, no es barato, pero está bastante bien lo que te da. Luego, Brute Ragged. Estos son los dos brutos nuevos que van unidades de tres y son un poco raros. Este cuesta 100 puntos y este cuesta 125. Creo que lo dije bien, de hecho ahora los tenemos aquí. Brute Ragged, 100 puntos. Efectivamente, esto va en 100 puntos. Hay que escoger una de las tres armas. Tenemos seis ataques, cuatro, cuatro, menos uno, dos. Perfil ya un poco raro, cuatro, cuatro. O tres ataques, tres, tres, menos dos, dos. Un perfil mucho más seguro, más genérico. Y el Brute Cruz a tres ataques, cuatro, cuatro, menos uno, un D3. Este tiene el peor perfil, pero porque tiene aquí que los seises causan tres mortales. Esto me recuerda mucho a los lanzabarrenas de Caradron, que llevabas ahí unos cuantos lanzabarrenas, uno por cada tres. Y decías, bueno, los seises son tres mortales directas que van a entrar. Entonces, pues bueno, podía sacar por ahí. Entonces aquí dices, si quieres daño fiable, el del medio. Vas a tener nueve ataques, lo que es del ejército, bueno, de la unidad. Nueve ataques a tres, tres, menos dos, dos. Que bueno, con menos dos, daño dos, pues pica. El primero es más aleatorio. Esto si le vas a dar mortales o así, pues adicionales, pues quizás te convence. Porque son dieciocho ataques. Dices, bueno, dieciocho ataques ya son tres mortales adicionales de media. Si tienes la unidad reforzada, ya son seis. Luego tienes los Brutecruza, que claro, si tienes una unidad reforzada, imaginamos que tuvierais una unidad reforzada. Serían dieciocho ataques. Esos dieciocho ataques, la media son nueve mortales. Pero es que el problema de esta unidad es que son, aunque son tres heridas, son unidades de tres, son unidades de nueve heridas, salvando al cinco. Pueden correr y cargar. Entonces creo que es una unidad de estas súper loca, que puedes mover en fase de héroe, luego puedes correr y cargar, es decir, diez, puedes mover catorce pulgadas, y luego, bueno, puedes pegar con todos si los pones bien, a dejarlo alargado y tal, más luego la carga. Entonces puedes llegar a mover bastante. Tienen pegada, pero no tienen aguante. Por otra parte, son cien puntos, o bueno, doscientos reforzados. Puedes, en todo caso, utilizarlos de pantalla, pero no son Battle Line. Si fueran Battle Line estaría muy bien, porque se iban a utilizar. Es decir, por cien puntos la Battle Line se iban a utilizar, porque los Art Boys ahora mismo van a unidades de diez, y subieron el coste de puntos. Con lo cual, ya no tienes una Battle Line barata como tenías antes. Ahora las Battle Line, lo que mínimo, ciento setenta puntos. Así que, ya se encareció bastante en este ejército. Por lo tanto, bueno, son cosas que me parecen interesantes comentar. Los Boy Brute Ruecaps, estos son más caros. Y diréis, ¿pero por qué son más caros? Tienen seis ataques, cuatro, cuatro, menos uno, dos. Es decir, el perfil este del Chain Massa, que es lo que lleva. Vale, también pueden... Bueno, esta unidad te dice, los seises, para impactar contra unidades de diez o más miniaturas, hacen dos impactos en vez de uno. Y te dice que esta unidad también puede correr y cargar. Y, si estás a tres del enemigo, tiene un guard de cinco. Pero, a ver, el guard de cinco... A ver, está bien. Pues dices tú, bueno, pues... Son ciento veinticinco puntos. En Nurgle, por ejemplo, tienes a las bestias, que son cien puntos. Tienen ocho heridas. Esto sería nueve. Pero esta unidad, pues bueno, puede pegar más. O sea, llega a pegar más. Pero la otra tiene más mortales. Este te pone salvaguard de cinco, pero no lo tiene siempre. Es condicional estar cerca del rival. No sé. Esta me genera bastantes dudas. Este me parece bastante mejor. Tanto si vais al perfil de mortales, a jugarosla ahí, como si vais al perfil normal de pegada, me parecen mejores. Y, aun así, habría que ver cómo se gestiona. Porque, bueno, reforzado este, igualmente, tiene bastante daño. Es decir, doscientos puntos por... Si ya no es por dieciocho ataques a tres estreses, menos dos, dos. Pues no está mal. El problema es lo que digo. Que si te pegan primero, pues te funden. Y con el movimiento cuatro, aunque corras y tal, tienes que gestionarlo muy bien todo esto. Así que, bueno, veremos. Y ya, por último, los Sarboys. Dos heridas, salvan a tres. Ya veis que les han mejorado con toda la chapa que llevan. Salvan a tres ahora. Mueven cuatro. Coraje cinco. Tienen ahora solo dos ataques. Tanto si van con las chopas, como las armas nuevas, las lanzas. Y tenemos las chopas, que son dos ataques. Tres estreses, menos uno, uno. Antes eran tres ataques a tres es cuatro o a cuatro estreses. Sin rend daño uno. Por tanto, mejoraron rend, perdieron un ataque. Y mejoran también uno a impactar o uno a arir. Y luego tienen los stickers, las lanzas. Dos ataques a cuatro estreses, menos uno, uno. Diréis, bueno, pero es peor. Bueno, no es peor porque nos dice que mejoras el perforar de esta unidad, de las esticas, de las lanzas, en uno, si la unidad enemiga hizo un movimiento de carga. Como te carga el rival, ganas uno a perforar. Te pondrías con menos dos daño uno. Esto tiene un pequeño problema. A ver, por una parte los Art Boys, lo vas a jugar de forma defensiva. Bueno, a ver. Si llevas chopas, te dice que si cargas con los chopas, tienes un ataque adicional. Te pondrías con tres ataques, tres, tres, menos uno, uno. Y los stickers son para defensivo. Entonces, son unidades de diez. A mayores tienes los Siel Blast. Que te dice, cuando esta unidad combate, después de que todos los ataques hayan sido resueltos, escoge una unidad enemiga a una pulgada de esta unidad. Y tira un dado por cada miniatura de esta unidad que esté a una pulgada de esa unidad. Tira los dados y por cada seis más una mortal. Recordad antes que veíamos lo de que en vez de al seis, sale al cinco. ¿Qué pasa? Que si vamos a cargar, es fácil quedarse lejos de Laura. Entonces, esto va mucho mejor con los escudos. Perdón, con las lanzas. ¿Qué problema? Que con las lanzas nos van a matar miniaturas, con lo cual vamos a tener menos para hacer esto. Imaginamos que cargaran y el rival fallara todo. Hacemos nuestro ataque, no sé qué. Si nos posicionamos bien, estos son peanas de 32, salvo que le hayan cambiado la peana ahora, que no lo creo. Son peanas de 32. Si hacéis un poco el zig zag, podríais tener toda la unidad, las diez miniaturas, a una pulgada del rival. Y por lo tanto, diez dados al seis más mortales. O, si tenemos el otro, al cinco más mortales. Aun así, suena mejor de lo que es. Es al seis, por lo tanto, no os pedáis tampoco ganar demasiado. Aquí, bueno, también da más uno al coraje y más uno a los ataques el campeón. Entonces, bueno, es un poco... Aquí se termina, ya habíamos visto todo. Falta eso. Otro vídeo que veremos en el que compararemos algunos daños, algunos cambios y veremos un poco. Los árboles, que no lo dije. 220 puntos. Sigue siendo battle line. Antes eran 85 puntos, si no recuerdo mal. 85 puntos cada cinco. Entonces, claro, eran 170 puntos. Ahora son 220. Salvan mejor. Tienen mejor perfil de combate. Pero ya no tenéis esa battle line barata. Luego tenemos el maurunta gorges. O como gorges. No sé cómo se pronunciará esto. 180 puntos. Que esto ya está con combate o rivaliza. Ahí con los goregruntas. También los goregruntas son más peana. Tienen una herida más. Y este, pues bueno, tiene la embestida monstruosa. Es un monstruo que también te va a hacer un pisotón, un rugido. Hay cosas ahí interesantes. Bueno. Lo de monstruo. Pegemodes. Tienen bestia monstruosa. No me fijé que pusiera monstruo. Pero sí, monster. Vale. Monster. Vale. Y vamos a ver este. Monster. Vale. Por asegurarnos. A ver si voy a estar metiendo la pata. Y lo dicho. Este se puede reforzar. Este otro. Ya tiene los de 270. Que lleva los del lado y todo esto. Dice que es singular. Por lo tanto. No se puede reforzar. Begemode. Ya os digo que esto. Se puede meter en una unidad. O sea. En un ejército. Iron Yao. Que aún así. No os aumentaría el número de drops. Si solo lleváis uno. Así que bueno. Pues se puede tirar por ahí también. Y veremos. Nada. El ejército de renombre. Aquí estos dos. Líder. Y decimos que este. El Zogotan Bills Massa. Es único. El Art Boy Big Boss. 100 puntos. Es un héroe barato. También. No hace tampoco muchas cosas. Por lo menos que sepamos ahora. Y tenemos aquí. 380. El Tuck Box. Maocruza. Más luego. Bueno. Los que vimos antes. Así que bueno. Esto sería todo. Hay que darle una vuelta de tuerca a esto. Faltan cosas por ver. La semana que viene. Ya tendremos lo que es el libro. Podemos ir viendo. Si no se. Si no sale antes. No lo vemos antes. Veremos. Los ejércitos de renombre. Los nuevos. A ver qué reglas traen. Porque tenemos. Seraphone. Tenemos aquí. Entonces. Veremos cosas interesantes. Por ahí. Seguro. Seguro que salen cosas interesantes. Y luego. Pues nada. Haremos cálculos. Y todo esto. Traemos por aquí. Y a ver qué sale todo esto. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya agradado. Que son las minis. Es un poco aire fresco. Para que se ha iron ya. Que tenía una gama bastante reducida. Como esto aumenta. Y creo que esto. Va a durar un tiempo ya. Hasta que le saquen cosas nuevas. A lo mejor algún héroe. Y cosas así. Así que bueno. Podéis dejarlo en vuestros comentarios. Qué os parece. Si cosas que os parecen bien. Mal. Creéis que había que mejorar algo. Que algunas cosas están pasadas. Bueno. Lo podéis dejarlo en los comentarios. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.